Cápete, 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 cápete. Oye, compadre. ¿Tuvo bueno mi chistorete? Sí, ¿tuvo bueno? Siguiendo con los primer actos, segundo actos de telones. Con los telones, chistes de telones se llama, compadre. Ah, ¿cómo? Ya sale del rancho, compadre. ¿Qué haces, papi? Es que se alborota con su yegua, se alborota con qué. ¿Cuál yegua? Ah, no es yegua. No, hombre, cápiz, se es lo que se llama. Claro, pero los otra vez los nunca inocentes. O sea, es que, oye, por las cosas se parecen a su baño. Primer acto. Dígame. Primer acto. ¿Por eso usted piensa cosas que no son? No, no pienso, pues que el mire la yegua así como muy parecido. El mire la yegua, pero usted. Ah, es caballo. Oiga, el primer acto va un hombre caminando. Se cierra el talón, se abre. El segundo acto va un hombre subiendo de las escaleras. Sí. Tercer acto se tropieza. Sí. ¿Cómo se llevó la obra? ¿Cómo se llevó la obra? Sin ver este escalón. ¡Ah, qué joder! No, 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 no Gracias.